Vamos a llamar a Canito, aquí tenemos a Canito Hola, voy a saltar desde 57 metros Ahí las clavas, 57, 55, bueno hay diferentes opciones Pero bueno, todo está ok, tienes la goma adecuada, ¿vale? Sí Luego la cuerda de rescate de la tecnología preparada, todo está bien Vale, deja que me coja de aquí porque me siento más seguro Como prefieras Y como voy a saltar Todo está ok, así que con confianza, largo para adelante Vamos allá, 3, 2, 1, Canito Super bien